Este jardín es no botánico y empiezan a realizar los destrozos al interior del mismo, amigos y amigas. Estamos transmitiendo completamente en vivo para Cuarta Plana. Vemos cómo están arrojando los asientos de lo que sería esta fiesta aquí al interior del jardín es no botánico. Usted puede apreciar en las imágenes, amigos y amigas, la situación que se está viviendo. Están destrozando literalmente todos los asientos que se ubican al interior de estas instalaciones. Es parte de la información. Vemos aquí que han lanzado todos los objetos al interior de este jardín es no botánico, donde aparentemente se llevaría a cabo la boda de la maestra Elba Esther Gordillo, al fondo la Virgen de Guadalupe. Vemos que ya se han replegado estos manifestantes, sin embargo, pues aquí vemos cómo ha quedado completamente destrozado todos los objetos que se tenían contemplado utilizar para la boda el día de hoy. Es parte de la información, amigos y amigas, que estamos transmitiendo completamente en vivo en estos momentos. Continúan, continúan los destrozos al interior de este jardín es no botánico, que están realizando la quiebra. Han bajado las luces, están lanzando objetos por todos lados y pues es la situación, amigos y amigas, que se está viviendo en estos momentos aquí al interior de este jardín es no botánico, donde se llevaría a cabo la boda de la maestra Elba Esther Gordillo. Vemos que ya se empiezan a retirar los manifestantes, pero esta es parte de la información, usted lo ha vivido, amigos y amigas, completamente en vivo. Usted ha observado cómo organizaron los destrozos al interior de este lugar y pues es parte de la información que nosotros les estamos transmitiendo, compañeros y compañeras. Vemos la situación, cómo ha quedado destrozado esta zona aquí en el jardín es no botánico. Y pues lamentable la situación, pero lo advirtieron los propios maestros de la sección 22.